bueno hola a todos estamos aquí en osaka esta ciudad aquí en japonés es hermosísima el clima es súper bonito ahí van los japonesitos bueno por acá está haciendo un curso por internet de japonés lo descargué todo y lo está venido haciendo y la persona que da el curso es española y vive acá también en osaka y hacen videos y es como un youtuber pues voy a ir a mirar donde sí queda el sitio aquí en osaka y a ver una vuelta es como una hora caminando puedo tomar el metro pero como tengo tiempo pues prefiero irme caminando para para conocer a veces por el camino te encuentras cosas cosas para ver, para cosas raras aquí por ejemplo a veces el parqueadero tú solamente parqueas y pagas pues nadie está vigilando que pagues si no está la máquina tú cuentas el tiempo que duraste y depositas el dinero bueno realmente es muy bonito aquí en osaka no me lo imaginaba así hay sitios de a poco que son muy bonitos pero quedan lejos de los puertos por ejemplo Kioto Kioto queda lejos del puerto pero dicen que es súper bonito el monte Fuji me dijeron que quedaba lejos que no hay como poder verlo nosotros llegamos a Yokohama y en Yokohama puedes coger el tren bala pero para verlo se demora harto y llegas hasta un punto donde puedes ver el monte Fuji desde lejos tomaba mucho tiempo de llegar allá bueno aquí la bicicleta es popular se vende se vende y Osaka es famoso por la comida japonesa dicen que la comida japonesa más rica que hay está en Osaka por eso ya he visto unos lugares pero pues voy a buscar primero ese bar latino donde hacen unos videos de los que yo estoy aprendiendo japonés y luego ya miro que más me encuentro vamos el kanji de carro Yuruma y bueno esto ya parece más Japón ya se siente uno de Japón hay sitios que me dicen uy esto no de Japón hay otros que dice uno ya esto ya parece Japón como el Japón que pasa por la televisión bueno rico el día de hoy estoy en el soleadito 20 grados salud chao chao desde Osaka